¿Su comentario sobre este evento, sus impresiones? Estamos muy felices de que hoy se esté concretando la conformación de esta coordinación municipal. Hoy somos una gran familia verde aquí en Río Verde y estamos sumando el talento de todas y de todos. Es un proyecto grande, es un proyecto donde hay espacio y cabida para que todas y todos participen y pues bueno, creo que es el primer paso para lo que va a venir a ser el Partido Verde aquí en Río Verde, San Luis Potosí. ¿Hacían hoy esta remembranza de su carrera en el Partido Verde y ahora cómo está esta agrupación? ¿Cuál es la reflexión suya sobre el crecimiento de ustedes? Bueno, creo que ha sido un crecimiento muy importante. Creo que, como les comentaba, llegaron aquí a buscar algunas personitas que pudieran creer en este proyecto. Confiaron y gracias a la confianza y al trabajo tenemos hoy un resultado favorable y tenemos nuestro gobernador. Creo que hoy más que nunca la misma gente se está dando cuenta que este es el proyecto político más importante y los de casa han de salir a invitar a todos aquellos y aquellas que todavía no están dentro del proyecto. Creo que hoy se consolida el Partido Verde aquí en Río Verde, se consolidan los esfuerzos de todos los compañeros que vinieron aquí a picar piedra y a luchar y creo que es un primer gran paso para un proyecto grande y para un resultado grande en el 2024 que estará en manos de todas y de todos las gentes de Río Verde que hoy tomaron protesta en esta coordinación municipal. Estructuras como esta, ¿cómo van en todo el estado? Ya las estamos conformando, estamos avanzando. El arranque fue aquí en Río Verde, es la primera coordinación municipal que estamos nombrando en el estado y a partir de la próxima semana estaremos ya organizando la agenda de todas las fechas para poder arrancar en el resto de los municipios del estado. Muchas gracias, que tal el calor. Mucho calor, sí.